¿Sabías que casi la mitad de los diputados no los eliges con tu voto? ¿Sabías que tu gobernador ganó con el 20% del padrón? ¿Sabías que en Sinaloa votó menos de la mitad del padrón? ¿Sabes cuánto realmente vale tu voto? O sea, que una cantidad tan reducida de la población haya elegido a la persona que nos va a elegir, por así decirlo. Y que hay diputados pluriminales y distrito que no representan a nadie. O sea, comparas las personas que votan a las que no votan y es una cantidad súper mínima. Es que realmente no cogemos ninguno cada partido por el interés de ellos y el interés para que les conviene a ellos. Es que todos fueran seleccionados por la sociedad y sobre todo que cumplieran con un perfil académico, que fuera gente preparada porque los salarios que tienen, la verdad es que son una cachetada a la pobreza del pueblo. Pues si uno de cada cinco son los que de final de cuentas están eligiendo a quién nos va a representar al 100% de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!